¿Celos? Alfredo Dame reacciona a la foto de su ex con Carlos Trejo. Alfredo Dame suele estar metido en polémicas y la que más ha llamado la atención ha sido su diferencia con Carlos Trejo, pues constantemente se han retado para subir a un ring y arreglar sus problemas a golpes. El pleito entre ambos famosos comenzó cuando Trejo fue invitado a una mesa de discusión sobre eventos paranormales, abriéndole las puertas de la televisión al cazador de fantasmas. Sin embargo, tiempo después Carlos fue a otra televisora, lo cual fue mal visto por el presentador, pues lo tachó de traidor. Posteriormente, tras varios años de problemas, todo explotó cuando se filtró una fotografía en redes sociales de Alfredo Dame, como Dios lo trajo al mundo, la cual provocó burlas por parte de Trejo. Finalmente, desembocó en una pelea que fue muy publicitada, pero que nunca se concretó. Hace algunos meses el polémico actor fue el ganador del reality show Soy Famoso, Sácame de Aquí, en donde también participó su ex prometida, Magaly Chávez. Luego de terminar su noviazgo con Adame, la influencer comenzó a trabajar con el enemigo de su ex, Carlos Trejo, quien reveló que ella será la reina de su festival de terror el próximo noviembre. El cazafantasmas confesó que se ha vuelto muy cercano a Magaly, desde que terminó su relación con Alfredo Adame. Incluso tiene pensado en integrarla a algunos de sus proyectos. Es una excelente mujer, eso es lo que te puedo decir, muy atractiva. Ya tengo planes, ella seguramente va a ser la reina del festival de terror, ¿qué voy a hacer? Quiero calarla para varios proyectos que tengo. El escritor de Cañitas defendió a Magaly de su enemigo, ya que no quiere que siga arremetiendo contra ella. Donde lo vea le voy a reventar la madre otra vez. Y se lo digo claro, vuélvete a meter con Magaly y soy capaz hasta de ir a tu casa y reventarte la madre. Porque así como el señor anda armado, también hay con qué. Carlos Trejo publicó algunas fotografías con el ex participante de Enamorándonos. Y como era de esperarse, el posteo no tardó en viralizarse, pues algunos internautas etiquetaron al actor de telenovelas con comentarios burlones. Rápidamente, Alfredo Adame no dudó en reaccionar ante dichas imágenes y dejó un mensaje en la publicación de Instagram que desató polémica. ¡Se recibe cascajo! El comentario no fue bien recibido por el público y por personas del medio, ya que incluso otro de sus enemigos, Rey Grupero, también comentó en dicha publicación, asegurando estar de lado de Trejo. Pues tú poro bla bla bla, Adame, ya la mera hora ni te rifas. Hashtag Team Trejo. Y en todas partes, ¡ponte exa! ¡Gracias! ¡Gracias!